Consternada quedó la comunidad el fin de semana anterior, luego de que, en un nuevo ataque armado en plena zona céntrica de la población, en la carrera 30, a tan solo una cuadra y media del parque principal, en las primeras horas de la noche del sábado 19, fuera asesinado un joven que se encontraba en una barbería. La comunidad y las autoridades se alertaron al escuchar los disparos que acabaron con la vida del ciudadano. Llama la atención que esta persona, según manifiestan los familiares, nunca había recibido amenazas, incluso era un joven muy querido por la comunidad. Hasta ahora se encuentran adelantando las investigaciones correspondientes para tratar de identificar las causas y los presuntos homicidas. También se ha generado incertidumbre en algunos barrios periféricos, por algunas balaceras que se han escuchado. Hasta ahora se desconocen los motivos. Sin duda es necesario aumentar el pie de fuerza en el municipio, que por su extensión requiere de mejor y mayor atención de la fuerza pública. Incluso porque Urraba a la fecha es uno de los municipios más violentos de la subregión. Las cifras de la Secretaría de Seguridad y Justicia del Departamento hablan de 24 muertes violentas. Para este mes, el año inmediatamente anterior, también reportaba esta cifra.